Gracias, Susi Cané. Y ahora llega el turno de El Editorial con Ignacio Estánkevich. Adelante, desde la provincia de Chubut, en la República Argentina. Ignacio. Si a la rata no le gusta, digo, si a la nata no le gusta, vamos por buen camino, Estánkevich. Me preocuparía más dónde está el columnista, más que la columna. Gracias, Valdemar. Gracias, Quipo. Bueno, en el día de ayer falleció Cristina Calderón, a la de 93 años. Esto puede parecer una noticia casi intrascendente, si uno no sabe quién era Cristina Calderón. Cristina Calderón era la última gran difusora y representante de la cultura y la lengua de los yaganes. En la escuela nos enseñaron que en Tierra del Fuego vivían los Onas. Bueno, los Onas es una mentira, es un invento del hombre blanco. En realidad, en Tierra del Fuego vivían cinco etnias distintas que llegaron a la isla en distintos momentos. La historia y tenían diferentes tomas, diferentes costumbres, diferentes religiones. Y bueno, de estas etnias, la más numerosa era la de los yaganes. Y todavía quedan algunos descendientes, muy pocos, lamentablemente. ¿Y qué es lo que pasó en Tierra del Fuego? Pasó que hacia el 1800 y algo llega un asturiano, José Menéndez, de quien podríamos decir que era el último adelantado español. Porque si bien estas tierras ya estaban delimitadas entre Argentina y Chile, de que eran repúblicas independientes ambas, él todavía seguía tributando a la figura del rey de España. Pues José Menéndez consiguió tierras, tanto del gobierno argentino como del gobierno chileno, aún a otro lado de la frontera, en Tierra del Fuego. Y asociándose con otras familias, con los Brown, por ejemplo, con los Betty, han conseguido exterminar a estas etnias. Entre ellos, los Cahuascar, los Yelnam, la mayoría de los Yaganes, unos cuantos Aoniken, que es el verdadero nombre de los Tehuenches. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, lo hicieron en principio porque introdujeron la oveja. La oveja competía en alimentación, en las pasturas, con el guanaco. Entonces exterminaron buena parte de los guanacos para que no le quiten comida a las ovejas. Y al no poder los pueblos originarios cazar guanaco, empezaron a cazar ovejas, porque tenían que seguir comiendo. Entonces contrataron Pih, el más famoso de ellos, era conocido Chancho Colora. Quienes le pagaban una moneda de oro por cada oreja de indio o de india, o de anciano o de niño de nuestros pueblos originarios, que cazaban y les llevaban para que no les coman las ovejas. Intervinieron entonces con las mejores intenciones los alejanos. Pusieron misiones en donde recibieron a los sovivientes bajo su protección. Lo cual también fue contraproducente porque allí, de estos sobrevivientes, la mayoría de ellos se contagió de enfermedades para las cuales no tenían defensas. Y la mayoría murió. Y quedaron muy, muy pocos sobrevivientes de estas culturas, a quienes luego el hombre blanco llamó Onas. Y bueno, esto es para tratar de entender un poquito parte de nuestra historia, parte de la historia de la Patagonia profunda. Los descendientes de José Menéndez se han bifurcado en distintas ramas familiares, pero siguen asociados en una misma macroempresa multinacional, que ustedes la conocerán por su cara visible, que es Supermercados La Anónima, que está en buena parte del país. Marcos Peña, mano derecha del expresidente Macri, es uno de los descendientes de esa familia. No es de extrañar que esa misma familia participara después, hacia los años 20, en las masacres de nuestros trabajadores, hechos que se conocen como la Patagonia rebelde y que también describen José María Borrero en su libro o Osvaldo Bayer en sus tres tomas. Otro día también podemos hablar más en detalle de ese tema. Y bueno, esta fue la gran masacre del sur, que se complementa con otra gran masacre que vino desde el norte, de la mano del general Julio Argentino Roja, financiado por la sociedad rural para exterminar a los pampas, a mapuches y a los aóniquen del norte. Hace unos años atrás, en un viaje a la ciudad de Coyay, que es limítrope a la provincia del Chubut, pero del lado chileno, hablando con el Museo de la Validad, Leonel Galindo, yo le comentaba que me llamaba muchísimo la atención que en las radios se escuchara la Miloamate Amargo, la parte de rock nacional argentino, y no tanto música chilena. Y entonces él me comenta que esto es porque la región de Aysén, que es lindera a la provincia del Chubut, en realidad no fue poblada desde Chile, sino desde Argentina, por pobladores que habían sido corridos por roca, porque no lo había pueblos originarios en la Patagüe, sino también muchos paisanos, que escapando de las levas que se hacían en forma compulsiva para hacerlos luchar contra las guerras contra el Paraguay, o en otros conflictos bélicos, o sea, iban las tropas y los arriaban de prepo a los paisanos nuestros para hacerlos morir en estas guerras franticidas. Muchos escapaban hacia el sur porque era mucho menos probable ser capturados para estos fines. Y bueno, también me entero ahí, charlando con Lionel Galindo, que las herramientas de campo en la Patagonia chilena, en la Patagonia argentina y en las Malvinas llevan el mismo nombre todas las herramientas de nuestros paisanos. y esto se debe a una cuestión muy particular. Muchas de esas tierras que fueron tomadas por la fuerza, ya sea por Menéndez desde el sur o por Roca desde el norte, fueron entregadas a latifundistas ingleses. y las comparsas de esquila que son los grupos de trabajo de esquiladores que estaban integrados por paisanos de uno y del otro lado de la cordera y son transhumantes. Hoy trabajan en una estancia, mañana en otra y pasado en otra. Y trabajaban tanto en estancias en Malvinas como en Chile como en Argentina. Esto es lo que ha sucedido en la Patagonia profunda. Y uno lleva a reflexionar con todo esto cuál es la diferencia entre Menéndez y Roca con, por ejemplo, Hitler. Si ha sido la misma excusa de que se trataba de pueblos y razas inferiores, que no merecían vivir en nombre del progreso, en nombre del desarrollo, en nombre de la presunta civilización superior de determinada raza, fueron, fue y terminaron. Y bueno, y también lleva a reflexionar si esa mentalidad de exterminar al que es más oscuro o al que es más pobre o al que tiene menos armas para defenderse, no sigue vigente hoy día. Porque, en definitiva, todo lo que sucede hoy tiene sus orígenes en nuestro pasado y los pueblos que olvidan su historia pierden la oportunidad de ser artífices de su propio destino. Esta sería la reflexión del editorial y de ahí la importancia de lo que hizo en vida Cristina Calderón que en el día de ayer a la edad de 93 años no fue para siempre, pero nos dejó la enseñanza de que los pueblos no deben olvidar la historia. Muchas gracias. Pido perdón